Usualmente cuando hablamos de consolas de videojuegos se nos viene a la mente de una vez las de Nintendo, las distintas generaciones de Playstation y de Xbox. Pero estas que te vamos a mencionar seguramente no las conoces. Así que vamos a verlas. Esto es Tutis. La primera en nuestra lista es la Atari VCS. Esta consola podría ser una de las más queridas, en especial para los amantes de los videojuegos retro. Salió a mediados de junio de este año y prácticamente se vendieron todas las unidades en su primer periodo de reserva. Pareciera que no se fabricaron muchas unidades. La Atari VCS pretende adaptarse tanto a familias, jugadores casuales y también para los más viriosos. Incluye una copia de Atari VCS VAUD que viene con 100 títulos arcade y de Atari 2600. Y adicionalmente cuenta con una tienda digital que dará acceso a muchos títulos de desarrolladores independientes. En cuanto a los mandos, te viene con el joystick clásico de Atari y un control más moderno. Y no solo eso, también puedes descargar Netflix, Disney Plus y otras aplicaciones de streaming. Así como también aplicaciones para celulares y navegadores de internet. Valor de la consola, solo 299,99. Otra joyita para los amantes de los videojuegos retro podría ser la Polymega. Fabricado por la empresa Playmagic y que podría reproducir títulos de Sega Saturn y Playstation 1. Se podrán equipar módulos que se venderán por separado para que su ranura de lectura de discos se transforme en una ranura de lectores de cassette. De Mega Drive, Nintendo y Super Nintendo. Y contará con puertos para poder utilizar los controles originales de cada una de las consolas retro oficiales. El verdadero valor de esta consola está en el bolsillo. Esta consola tiene un valor de 399,99 y hay que ver si es que se hace realidad. Ya que lleva retrasado su salida desde el 2020 por distintos contratiempos. Su nueva fecha de lanzamiento es el 12 de septiembre de este año. Esta consola de Intellivision, llamada Amico, podría ser una buena opción si buscas entretenimiento familiar o si eres un jugador o una jugadora casual. Su diseño es bastante simple y sus controles tienen un aspecto parecido a los primeros iPods de Apple. Con una rueda giratoria para manipular el mando y son sensibles al movimiento como los de la Nintendo Wii. Se podrá jugar algunos títulos que Intellivision vendió en los años 80 y tendrás acceso a juegos exclusivos físicos y digitales por un valor entre 9,99 y 19,99. Los videojuegos de Amico tendrán una experiencia sencilla y divertida ya que su propósito es entretener a las personas, sean o no gamers. Un título ya confirmado es una futura entrega de Airwamp Gym, juego que será exclusivo para esta consola. Amico podría ser lanzado el próximo 10 de octubre con un valor de 249,99. Vendrá con dos controles y seis juegos. Y si creías que jugar videojuegos y hacer ejercicio al mismo tiempo solo lo podrías hacer con títulos como Just Dance o Wii Sports, pues Playboost One llega a decirte no, 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 si quieres jugar vas a tener que pedalear. A simple vista pareciera una bicicleta estática más o menos normal, pero tiene integrada una Intel i5, 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento SSD, conexión a internet y una tarjeta gráfica dedicada, la cual no lo dice cuál es, pero la tiene. ¿Esto está mejor que mi computadora? Cuenta con su propia biblioteca de videojuegos, por lo tanto su manubrio tiene un joystick del lado izquierdo, botones al lado derecho y pedales tan sensibles al movimiento que responden perfectamente a los títulos de su plataforma mientras hace ese ejercicio. Inclusive puedes agregar amigos y jugar con ellos en partidas online de guerra de tanques o carreras de autos. La Playboost One no solamente te permite jugar, sino también ver Netflix, HBO y otras plataformas de streaming que quieras. Eso sí, si dejas de pedalear la pantalla se va a oscurecer y saldrá un mensaje diciendo vamos amigos échale ganas que tienes que quemar 20 libritas hoy. Ahora vamos a la parte dolorosa, la Playboost One vale 1119 dólares y te da acceso a su biblioteca de juegos por 6 meses, pero después de allí te toca pagar 19.99 mensuales si quieres seguir jugando. Ya dejó de ser atractiva esta propuesta, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos por el día de hoy, esperamos que hayas disfrutado de toda esta información. Nos vemos en la próxima, esto fue Tux. 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 Tux.